En el primer cuatrimestre de 2024, en el Estado de Guanajuato han sido aperturadas 886 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato, en su artículo 215 se establece una sanción de hasta tres años de prisión a quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones alimentarias total o parcialmente. Se establece también que el delito se perseguirá por querella y el perdón para el deudor alimentario solo podrá hacerse efectivo cuando se haya asaltado el adeudo con las partes afectadas. De acuerdo con cifras oficiales, durante el primer cuatrimestre de 2024, a comparación con 2021, las carpetas por este delito han incrementado en un 26.52%. En los primeros cuatro meses de 2021 se aperturaron 651 carpetas de investigación por este delito, 726 en 2022, 847 en el primer cuatrimestre de 2023 y en este mismo periodo, pero de 2024, van 886 denuncias presentadas. En 2024 se ha registrado una tendencia al alza en cuanto a las denuncias por este delito, pues en enero se iniciaron 217 carpetas de investigación, 219 en febrero, 214 en marzo y 235 en abril. La ciudad que más carpetas de investigación por esta falta acumula en los primeros cuatro meses del año es León, con un total de 184 denuncias, seguido de Irapuato con 135. En tercer lugar se posiciona Celaya con 109 carpetas de investigación, Guanajuato ocupa el cuarto puesto con 82, seguido de Silao con 43, Salamanca con 37 y San Miguel de Allende con un total de 36 denuncias. Cabe hacer mención que una de las consecuencias por tener una sentencia firme por este delito es la imposibilidad de ir a contienda por un cargo de elección popular. Informo para Zona Franca, Patricio Cerna.